Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, la tarea más importante es la protección de la vida de las madres y sus hijos. El cuidado de una mujer cuando está en su mayor capacidad biológica, social y reproductiva debe ser un esfuerzo del Estado en su conjunto. Así lo destacó el director general Zoe Robledo al participar en el ciclo de conferencias Maternidad Acompañada, Pilar de la Salud de las Madres Mexicanas en el Senado de la República, que encabezó la presidenta de la Mesa Directiva, senadora Olga Sánchez Cordero. El titular del IMSS resaltó que el Seguro Social cuenta con la Estrategia Nacional de Atención Materna Integral, AMI, basada en las mejores prácticas internacionales y en acciones que han demostrado ser efectivas para reducir la mortalidad y la morbilidad materna y perinatal. Y son cosas verdaderamente concretas, no solamente de buenas intenciones. Tienen que ver con modificaciones de espacios físicos, tiene que ver con cómo una institución optimiza los recursos humanos, los materiales, los de infraestructura, con también arraigar entre nuestro personal procedimientos y protocolos de atención, procurar que también nuestros profesionales de la salud sigan siempre actualizándose, sigan estando calificados, sigan teniendo este tipo de competencias que son verdaderamente específicas. Y lo más importante, que este modelo pone en el centro de todo a la atención obstétrica. A una semana de lanzamiento de Entornos Laborales, Seguros y Saludables, ELSA, se han registrado 165 empresas de los sectores de servicios, automotriz, construcción, supermercados y minería, donde elaboran alrededor de 72.787 trabajadores. Las empresas recibirán múltiples beneficios del IMSS como prima de riesgo, reconocimientos, ahorro en consultorías, participación en Congreso Internacional ELSA y pertenencia a la Red de Laboratorios de Salud en el Trabajo, entre otros. Este programa del Instituto Mexicano del Seguro Social busca incidir en la prevención de accidentes de trabajo y fortalecer la cultura de prevención y detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas. El Seguro Social recuerda a la población que para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 es importante mantener la ventilación natural en espacios laborales y el hogar. Elige cuidarte. Todos debemos prevenir la infección respiratoria. El IMSS pone a disposición de la población económicamente activa el nuevo esquema de incorporación para personas trabajadoras independientes. Se pueden afiliar de forma voluntaria para que junto con su familia gocen de los beneficios de la seguridad social. Instituto Mexicano del Seguro Social